Por la noche de otoño vos estabas tocando para todos Los muchachos, el amor es el antro, te marcó y te llevó Por haberlo puteado, te tomó que preguntaba Diargar a dónde está, se lo llevaron No dejó la lidar por haber gritado la verdad Por haber gritado la verdad Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No, 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 nena, no llores, no llores más Porque yo, nena, te pasaré a buscar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar Cuando salga, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No te preocupes, nena, yo te pasaré a buscar Cuando salga, nena, desde el lugar No, 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 nena, no llores, no llores más Porque yo, nena, te pasaré a buscar